Esta canción se la dedico pa' mi mujer de latinas, pa' mi mujer de la costa, Caribe, Bluefish, Nicaragua, dímelo. A mi me gusta como mueves esa cosa, tú eres una fiera, sobre integral, bring it, 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 bring it. A mi me gusta mucho como mueves esa cosa, de arriba pa' abajo pareces una diosa, muévelo, muévelo mami como mariposa, la forma que lo mueve la gale está celosa. ¡Suscríbete! 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 A mí me gusta cómo mueves esa cosa, tú eres una fiera, so vente God. A mí me gusta cómo mueves esa cosa, tú eres una fiera, so vente God.